en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra lectura bíblica y estamos reflexionando sobre el libro de Levítico capítulo trece y el libro de Levítico inicia en el capítulo trece dice habló el señor a Moisés y Aarón diciendo cuando uno tenga en la piel una hinchazón una erupción o una mancha blanquecina y se haya formado en la piel de su carne una llaga como de lepra será llevado al sacerdote Aarón o a sus hijos los sacerdotes y el sacerdote examinará la llaga de la piel y si comprueba que en ella el pelo se ha vuelto blanco y que esa zona es más profunda que el resto de la piel se trata de una llaga de lepra y todo el capítulo trece nos narra a nosotros este qué es lo que tienen que hacer cómo tiene que tratar el sacerdote a una persona que tiene esta enfermedad de lepra y este y y y podemos nosotros saber que era una enfermedad temidísima por por el cuidado que hay acerca de la de la higiene y de y de cómo curar esta persona entonces habla de estas manchas habla de una llaga habla de que si la persona se cortó habla de que si la persona se quemó y luego aparece esta mancha blanca y el y el vello también se pone blanco este los siete días que el sacerdote tiene que observar tiene que aislar a la persona y después de los siete días regresa y si sigue si creció si no creció si creció pues se declara impuro la persona tiene que salir de la comunidad estar aislada de la familia y y si se comprueba que no ha crecido que ha disminuido entonces se declara puro y este ya sabemos todo el protocolo como el que hablábamos en en este en las veces pasadas sobre este protocolo tan estricto y tanto temor que tenían ellos acerca de la lepra verdad en la lepra también en en la cabeza este de las personas que les harían erupciones este ya ven que cuando a uno se empieza a quedar sin cabello hay mucha resequedad en en el cuero cabelludo de la cabeza esta parte y esta parte de atrás entonces si aparecían estas estas este manchas blanquecinas era había que observarlas porque era probablemente era una lepra entonces azotaba esta enfermedad terrible a la comunidad hebrea tan es así que aparece en un código de de cómo deben de tratar esta enfermedad por los sacerdotes verdad dice el 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 enfermo cuando se declara alguien que tiene la lepra dice el enfermo en el versículo 45 llevará los vestidos rasgados el cabello desgreñado cubierta la barba y al pasar gritará impuro impuro durante el tiempo en que esté enfermo de lepra es impuro habitará aislado fuera del campamento pues es impuro qué duro era para 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 ellos imagínense de una enfermedad terrible es como ahora cuando nosotros nos ponemos a reflexionar este cuántas personas conocidos a lo mejor de ustedes murieron solos por por esto de del coronavirus aislados personas se despedían por medio de una computadora un aparato como este de sus familiares ellos ahí agonizando les ponían la 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 aparato y ellos allá afuera del cuarto o en la casa que que a lo mejor no no los dejaban a lo mejor entrar yo hay tantas historias de esto aislados impuros contagiaban se iban a morir iban a contagiar a las demás familias y la 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 departamento de salud los aislas totalmente solamente que tú tengas una experiencia directa puedes comprender lo que estamos hablando si no van va a ser algo ligero yo he escuchado estas historias llorando las personas no me pude despedir es como lo que nos sucede en 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 las familias cuando se muere un ser querido en tu patria y no puedes ir qué dolor tan grande para las personas cuando pasa eso el salmo 42 dice mi alma está sedienta de dios del dios vivo cuando podré ir a ver el rostro de dios mis lágrimas son mi pan día y noche todo el día me repiten dónde está tu dios recordando estas cosas me lleno de nostalgia como marchaba en el cortejo y desfilaba hacia la casa de dios entre clamores de júbilo y de alabanza en medio de la multitud en fiesta porque te abates alma mía porque te me turbas espera en dios que aún podré alabarlo salvación de mi rostro dios mío el capítulo 28 de san mateo es el el último capítulo del libro de san mateo y nos narra la resurrección del señor el encuentro en galilea con sus hermanos discípulos y las últimas palabras que di que jesús les dirige en este evangelio el capítulo no dice pasado el sábado al alborear el día siguiente marcharon maría magdalena y la otra maría a ver el sepulcro y de pronto se produjo un gran terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo se acercó removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo ante él y se quedaron como muertos el ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres ustedes no tengan miedo ya sé que buscan a jesús el crucificado no está aquí porque ha resucitado como había dicho vengan a ver el sitio donde estaba puesto marchen enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos iré delante de ustedes a galilea ahí le verán miren que les he dicho ellos partieron al instante del sepulcro con temor y con gran alegría y corrieron a dar la noticia a los discípulos de pronto jesús les salió el encuentro les saludó ellas se acercaron abrazaron a sus pies y le adoraron entonces jesús les dijo no tengan miedo vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a galilea ahí me verán mientras ellas se iban se iban algunos de los guardias fueron a la ciudad comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido y aquí interrumpo estos versículos porque habla de cómo compran a los soldados para decir que se habían robado el cuerpo pero en el versículo 16 dice los 11 discípulos marcharon a galilea al monte que jesús les había indicado y en cuanto lo vieron lo adoraron pero otros dudaron y jesús se acercó y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y sepan que yo les sé que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo este evangelio es maravilloso es el envío primero que nada nos habla de cómo es que se quita la piedra por un ángel y hay un terremoto tiembra la tierra cuando eso sucede eso sale de ahí ellas se encuentran con un ángel y después se encuentran con jesús y jesús le dice no tengan miedo vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a galilea y allá me verán cuáles hermanos pues sus discípulos porque eran en la fe el mismo lugar no 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 biológicos hermanos no 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 iba a ir a lo que lo que muchos levantan estos falsos testimonios de que maría tuvo más hijos no iban a ir ahí a nazaret a donde a donde andaba maría con sus supuestos hermanos de jesús no les dice a sus discípulos y cómo sabemos eso pues si se encuentran y aquí se encontraron hermanos protestantes aquí se encuentran y entonces dice que se postraron y otros tenían dudas y jesús les dice yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra porque porque fui obediente a mi padre hasta el extremo y ahora vayan ustedes a todos los pueblos es decir por eso nos llamamos católicos porque somos universal somos todo el mundo todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñenles a cumplir lo que yo les he mandado dice correctamente aquí cómo hacemos los católicos bautizamos y después les enseñamos a nuestros niños las cosas de la fe que malo hay eso lo dijo jesús yo no lo dije si a ti te molesta lo que dijo jesús y todo lo cambias pues esa es otra cosa esto aplica para los niños sí para los niños hay otro evangelio de san mateo que ya lo leeremos san marcos perdón donde dice el que crece y bautice se salvará el que no se condenará para quién era para los niños no porque los niños tienen uso de razón pero era para el pueblo que marcos escribía pueblo romano verdad entonces siempre comprendemos la palabra de dios con toda la fotografía no nada más con unas pequeñas porciones de la fotografía porque eso nos hace ver un poquito menos del fin de la nariz y nosotros tenemos que leer la palabra de dios en todo su contexto para enriquecernos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo son palabras hermosas siempre jesús nos dirige estas palabras para para qué para animarnos para que no nos sintamos nosotros tristes ni angustiados ya siempre estará con nosotros siempre no no importa que pequemos si tenemos consecuencias dilatamos más su venida a nuestro corazón pero son palabras que nos consuelan en nuestra iglesia católica siempre estará con nosotros gracias señor por esa bendición el señor les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén gracias 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 por ver el video.